hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos recuerden que estamos solo versus squad esperemos llevarnos un par de kills y por que no ganarnos esta partida que pinta muy bien así que chicos deseen mucha suerte bienvenidos todos ok amigos que vamos con estas armas ya tenemos un arma muy pesada para mí vamos a ver qué encontramos por aquí una franco ojalá mate alguien con ella bueno chicos a luchar bien bien ok aquí cambiamos está bueno amigos 35 mil hoy años después y aquí estamos buscando enemigos esperemos encontrarnos rápido con alguien porque ya quiero matar gente hermano ojo tiene alguien ojo ojo aquí viene alguien vamos a ver si lo reventamos toma 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 ya lo estuvo facilísimo no sé por qué se curó así chicos no entiendo si eso es normal que alguien se cure a plena vista porque no siguió corriendo y se curó mientras corría o tal vez no tenía botiquín con que curarse bueno muchas posibilidades que uno dice pero esa era la mejor lo dudo cuando sigamos buscando gente mientras nosotros no nos preocupamos cómo juegan los demás sino más bien preocupémonos por cómo juego yo ok nada por aquí chicos vamos a seguir luchando acá adentro a ver nada bueno que este botiquín es mío no lo llevamos por aquí ok culata ese como no sé qué va y no es lo peor que he tomado voy a ver si más tarde corrijo eso de tener las cosas automáticamente es decir coger las cosas automáticas y quitar eso de auto amigo eso no sirve para un pepino ok aquí vamos a ver tenemos mira suculenta para ver si reventamos a uno más recuerden amigos estamos sólo ver sus recuerden dejar sus like compartir este vídeo amigos si les gusta si no les gusta pues también déjenlo por el motivo que sea ya que están aquí dejen lo que quieran dejar un comentario dislike no dejen por favor una mentira chicos uy ojo 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 a baby tirado tirado no hay que reventarlo de una toma toma y listo hermano eliminado ok ok listo nos llevamos todo esto a ver qué tiene por acá ok también nos lo llevamos y nos vamos de aquí dos kills pensé que iba a caer más gente por esta zona pero nada de nada hermanos vamos a ver teoretán vamos a luchar por acá a ver que encontramos si mejoramos nuestras armas que las necesitamos mejorar y mucho hermanos ok bueno dos kills no mala cosecha de momento amigos mala cosecha de momento a ver a lo que esta caja ver que tiene por la cara de manos ok nada ok ok sigamos nuestro camino vamos a ver si encontramos más y por el mano quiero encontrar mucha gente a veces hacemos aquí un récord de que la aunque ya por ahí el récord de kill pero bueno ellos juegan sin la yo juego con la gran diferencia así que vamos a ver qué nos pasa por aquí hoy está mira pero si ya me voy con esto mismo a lo que era más a ver qué pasa por aquí bueno en se los juro pensé encontrar más gente por aquí gente ojo o uno más ok venga venga toma 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 y buena y papu reventado super y si estas faltas estas que han sido súper facilita amigos ok ya nos vamos de este lado yo creo que ya aquí no viene más yo creo que aquí ya no viene más gente más no creo que haya caído más amigos así que vamos a lo que ahora aquí nos vamos por otra zona porque esta zona ya está totalmente barrida hermano bueno chicos estamos aquí después de 30 mil kilómetros caminando y no encontramos más gente vamos a ver por aquí que hay siempre hay camperos y esto creo que no va a ser ex miren se los dije siempre hay camperos y allá está uno será que me dio él me ha visto el medio creo que me vio me disparó tomató 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 y llegaba y ve tirado y fui reventado de un hermano que bien bueno amigos yo como que me tiro aquí de cabeza porque yo creo que no hay más no sé si estaba acompañado pero si lo estaba ahí se le dejo el cadáver a que cojan las medallas y les da la gana más que no va a estar esperando aquí campeando a nadie yo mejor me largo y nos vamos de aquí hermanos no no tenía amigos por aquí cercano y si los tenía pues no sé dónde están ok amigos quedan 30 con vida estamos preparando aquí nada hermanos no hay nadie no hay nadie no hay nadie acá abajo a ver hay que estar pendiente en este juego por y dios mío aquí de donde tú menos que lo imagina te va a salir una persona a reventar porque chicos cuatro aquí nada más uy que se está tan mala y miren esto estos cadáveres what a fa un cementerio hermano estoy en kill house creo que esto se llama kill house verdad sí señor con razón le dice hoy otro ojo gente gente ojo y la maldición la ok que algo que yo creo que me vio amigo yo creo que me vio a fucking la ok ya oh my god me tocó ir no hubiera no digo yo si me toca matarlo amigos tomas 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 ya ha retirado el piso ese mes lo dejamos allí porque la zona está quitando siempre está quitando eran dos o el compa ya se fue ok si el compa se fue yo también me largo pues yo no voy a esperar nada aquí yo tengo que irme de aquí sí o sí amigos ok amigos llevamos cinco que nada más nada más creí que eran dos bueno eran varios pero no sé dónde están los compañeros dónde se fueron yo creo que están ya en zona ok chicos 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 amigos vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver dónde más encontramos people debería ok tengo que curarme amigos si no me curó en el límite de tiempo que calculó más o menos estaremos muertos así que aquí toca uno ya calcular más o menos cuando cuando curarse no aconsejo curarse de una porque obviamente vas a desperdiciar muchos botiquines y esta zona está quitando bastante yo creo que ya es hora porque íbamos avanzando vamos a ver vamos a ver vamos aquí hermanos ok chicos esta zona está un poco difícil allá arriba amigos no sé qué va a pasar pero de arriba esta zona va a estar dificilísima hermano yo creo que necesito curarme ya ojos se están dando con todos allá amigos recuerden de mí recuerden amigos dejar su like compartir este vídeo si les gusta amigos si no les gusta también dejen el like por el motivo que sea por favor dejen su like vamos a ver por aquí ojo que hay mucha gente cerca amigos lo que dejemos por acá vamos a por acá a ver qué pasa porque hay gente disparándose aquí abajo con silenciador ok ya lo vimos no lo vimos perdón ya lo escuchamos en el mapa lo que sí lo acabamos de ver en el mapa donde está ubicado está por acá adelante a ver qué le hacemos a ver dónde estás dónde estás asómate ok ya lo vi ya lo vi chicos ama de rembar lo vamos a tumbarlo toma 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 y bien chicos lo acabamos de durar lo acabamos de tirar tiene más compañeros por ahí hay que estar muy atento ojo que pueden ser varios vamos a ver son varios no deben ser son varios hay que acercarse sí o sí hermano ese men ya se tiró un helicóptero y un helicóptero ojo como hay que hacer y cócter ojo ahí se tiró alguien del helicóptero más y lo reventamos toma 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 apúntale vamos a ver si le llevamos a ese helicóptero amigos no lo mate con el helicóptero ok uy se está curando alguien amigo está está lleno se va hay que curarnos amigo hay que curarnos y aguantar acá porque se me va a reventar si me yo me tiro esta montaña hay que aguantarla aquí hay que aguantarla aquí un rato ok listo dónde está ok ya lo vi ya lo vi chicos vamos a ver si lo derribo no no hace no hace no como llega baby buen amigos otra aquí lo supe aguantar donde yo me precipito y me tiro de allá creo que me reviente se me estaba esperando nada más para reventarme ok entonces sigamos chicos y vamos a ver qué pasa 13 con vida ok vamos a ver qué pasa por aquí a ver aquí vamos a ver vamos a ver ojo chicos están dando con todos acá adelante se están dando con todo acá delante vamos a ver vamos a ver chicos ojo ojo hay que curarse aquí es rapidito porque esta zona así es la verdad y tengo estos botiquines que dije que son unas cacas no los puedo creer que yo me estoy curando con esto con razón mi hp no avanza casi y acabemos ya acabemos lo que está bien con dando ahí arriba en él creo que está arriba el techo amigos creo que está arriba el techo semen vamos a ver si señores está el puto campero ese con helicóptero hola ver mover para ahí para ahí lo como no voy a disparar pero yo sí soy pero yo no mamá me fue y que espere que bruto brother nada que manqueda pero este la déjame la que manqueda amigos marxime lo caso vamos a ver si me lo caso vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se va a morir vamos a ver si se va a morir vamos a ver qué pasa bueno se me se fue ok ok y esta zona así que asusta así que larguemos nos de aquí hay que curarse inmediato amigos curarse inmediatamente la zona es muy rápida y quita mucho porque ya va el tipo campero ese ese me lo tengo que matar sí o sí sí o sí tengo que matar esas ratas hermanos así que dejen su pulgar arriba porque eso va a ser un hecho en cual y el segundo ahí está toma toma y listo brother es eliminado de una ok y sumen en el helicóptero me preocupan mucho que hijos de suma o se tiró un ojo ojo chicos se viene una batalla épica aquí saber qué pasa amigos escudo ok listo redisparamos bien reventado bueno eliminaron los camperos es el helicóptero no se pudo hacer nada que recuerden dejar su rico like compartir con sus amigos y suscribirse si aún no lo hacen así que mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima abuelo y y el y 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